¡Suscríbete al canal! 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 no sé. ¿Qué me hace? Insiste con psíquico. No, hizo guardia. Igual a las defensas, ¿verdad? Sí. No tenía pensado de atacarte más. Pero a mí me baja la defensa probablemente. Yo creo que tengo más defensas en Latias. Al menos por tener 20 niveles más. Vale, Ultra Ball. Este es el octavo turno. En el siguiente se va a dormir. Ya se nos pega ni un giro, eh. Hostia, ni un giro, eh. Psíquico. Me quita. Me quita más que antes porque me ha bajado la defensa. Al igual dar defensas, teniendo el menos, ha subido su defensa a costa de bajar la mía. Vale, si no me llevo turno 9. En el siguiente ya tiro la turno, vale. ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno. Bueno, por lo menos ha girado. Por lo menos ha girado. Aunque no se haya atrapado. Porque antes ni eso. Bueno, recuperamos ahí salud. Y yo creo que una turno ball, después de lo cerca que ha quedado aquí la Ultra. Yo creo que una turno ball ya aquí va a entrar y nos vamos a quedar todos felices y contentos, ¿no? Ah, muy bien. Ahí se desperta. Ahora. Clonatipo. ¿Cómo? Es el mismo tipo que Toexis. Es decir, ahora es Ada Volador. Es Platias. Bueno, puede ser lo que quiera, pero te podrías haber quedado algún turno más dormido, ¿eh, hijo? Porque no sé si ha aguantado un turno dormido. Creo que ha aguantado un solo turno dormido, ¿verdad? Eh, sí. Solo aguantado un turno dormido. Vuelvo a igualar defensa, lo que es una tontería porque ya lo he hecho antes. Subo yo mi PS. Y le tiro la turno ball. Sí, está dormido, pero vamos, le voy a traer a la turno ball igual porque este está ya para atraparse, ¿eh? Tú estás ya para atraparte, ¿eh? Lo que pasa es que tienes ganas de tocarme los huevos, pero estás ya para atraparte. Tú quieres tocarme los huevos, tócame los huevos, pero tú estás ya para atraparte. Te lo digo claro, Latias, porque eso sí. Recuperamos a IPS, muy bien. Se duerme y a ver si ahora estando dormido decide ya atraparse y si no se atrapa, por lo menos que aguante algún turno más dormido. Venga. Uno, dos, tres. ¡Ale, Latias! No eres tan difícil, chico. O chica. Chica, ¿no? ¿Tiene genero, Latias? A ver, lo menor es que Latias sea una hembra y Latias un macho, ¿no? Pero ahora me quedo con la duda, ¿eh? Los legendarios no suelen tener género. Ahora lo veremos en la Pokédex. Quítame ya esto de las subidas de nivel... A ver, eres hembra, ¿verdad? Sí, sí, eres hembra, hembra. Tu cuerpo está cubierto de un plumón que refracta la luz y le permite volverse invisible. Vale, pues sí, lo que tú digas. Pues ahí está, Latias, chicos. Latias, atrapado. ¿Eh? ¿Un objeto? Sí, sí, un objeto. Sí, sí, no me había vuelto loco, es un objeto. Eh, pues no sé qué objeto será. No sé qué será. Lo veremos después. Vale, me da la estatua de Latias. ¿Podría haber cogido dos losas? Sí, podría haber cogido dos losas. ¿Por qué? Sí, podría, tío. Sí, podría. Eh, vale, vamos a coger otra losa empatía. Vale. Y con esta otra losa empatía vamos a ir ahora a por Latias. ¿Y el objeto qué será? Pues el objeto será un objeto característico de Latias. Eh, Rocío Bondado, alguna historia de esas, ¿no? Me quiere sonar, ¿no? Rocío Bondado es objeto de Latias y Latias. Yo creo que sí. Bueno, con la otra losa empatía para encontrar a Latias. Hola, Latias, buenas tardes. Me voy a guardar la partida. Vale, graf, fiera. Venga, perfecto. Latios. Sí, pues Latios. Después de Latias... ¡Va, Latios! El dúo de on. Vamos a ver si Latios está más receptivo a que lo atrapes. Porque Latias... Latias ha costado un poquito. A ver. Hola, buenas, ¿qué tal? Nivel 70. Bostezo, duérmete un poco, anda. Como Latias, he estado viviendo un dragón psíquico, así que no puedo hacer el bello mágico, porque probablemente no lo cargue. Tiraremos un tajo aéreo y... Y después tiraremos el psíquico. ¿Resplandor me baja, qué? La defensa especial. Eh, no me preocupa, no me va a matar. No me va a matar. Vale, eh... ¿Todo que quise esperar instrucciones? Pues mira, instrucción ahora mismo, tajo aéreo. Suéltale un tajo aéreo y quítale más de la mitad de la vida, si es posible. ¡Hostias! Ah, que lo ha hecho crítico. Ya empezamos con las mierdas, creo que lo voy a matar ahora. ¿Qué hago yo ahora, tío? Porque ahora el psíquico yo creo que lo mata, eh. Yo creo que ahora el psíquico lo mata, tío. Tío, el crítico... El crítico... Ya me he jodido el crítico una vez, para dejar un Pokémon rojo... Y me va a joder ahora otra vez. ¿Qué le puedo hacer yo ahora para no matarlo? ¿Lo matará Luxray con Voltio Cambio? Yo creo que no. Creo que además está del Luxray y el Voltio Cambio... Esa misma jugada que hice la otra vez. El Voltio Cambio es poco eficaz. Luxray no tiene mucho ataque especial. Bueno, tiene más físico que especial. Si lo mato, pues repetiré y ya está, tío. No, 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 no hay otra. Pero, tío, otra vez un crítico que me deja en una situación completamente desfavorable. Vamos a hacerle Voltio Cambio... Y no sé si lo mataré o no. ¿Lo he hecho crítico o algo? No, no lo he hecho crítico. Bueno, chicos, pues podía pasar que lo matase. Es el primer Pokémon que mato, por cierto. No lo hemos estado haciendo nada mal, que es el primero que mato este Latios. Y lo he matado porque lo hemos hecho un crítico y después he intentado dejarlo en rojo y no. Y no. Y mira que la idea no era, vale, el Voltio Cambio era poco eficaz al Latios, pero me lo he cargado. Pues nada. Repetimos el combate. ¿Os imagináis que ahora sale Shiny? Pues fliparía. Fliparía muchísimo. Sabéis que el que hace Shiny Hunting está así saliendo del juego y entrando todo el rato, ¿no? Y hace Shiny Hunting de legendarios. Está constantemente aquí saliendo y entrando hasta que en una de estas, pues, le sale Shiny. Pues si nada. ¡Hola, Latios! ¡Hola! Segundo intento. Segundo intento porque al primer no te he hecho crítico. No sé ni cómo es el Latios Shiny. No parece que lo sea. No, no lo es. A ver, porque si no salen estrellas y salen historias y no. No ha salido nada. ¡Hola, Latios! Pues la misma de antes. Te duermo, te meto un tajo aéreo y no, te meto crítico esta vez. A ver si es posible. A ver si es posible. Vale. Que yo creo que antes lo he tenido que matar por poco, ¿eh? Con el volteo a cambio. Lo he tenido que matar por muy poco. Vale. Ya está saliendo aliento. Yo voy recuperando un poquito de vida. ¿Y ahora qué? Pues ahora tajo aéreo, por favor, no lo hagas crítico. Hazlo retroceder si quieres. Pulso dragón. No, pulso dragón va a ser que no, ¿eh? Espera. A ver. De hecho, no ha sido criticado. Le he quitado casi lo mismo que antes. Yo estoy flipando. ¿No le ha quitado casi lo mismo que antes? Yo qué sé, la verdad es el psíquico. Creo que un poco menos, pero... Si el de antes ha sido crítico y tampoco le he quitado mucho más, ¿eh? Bueno, en fin. Le hacemos psíquico. Ahora sí lo dejamos en rojo. Y nada. Pues a empezar con las Ultra Balls. Está ya en rojo, dormido. Y ya hasta que le dé por atraparse. Que va a ser cuando empezó a jalar tus robots. Pero bueno, mientras tanto vamos a ir tirándole el Ultra a ver si en alguna de estas se captura. Ultra Ball. ¿Te da para la otra parte o qué? Uno. Dos. Uy. Se ha despertado. Vale, podrías quedarte un poquito más dormido, ¿eh, Latios? Podrías quedarte un poco más dormido. A nadie le importaría, Latios. A nadie le importaría. Postezo. Resplandor. Un resplandor y hace ¡pum! Vale. Igual le quitamos más conecto a Javier ahora porque antes tenía naturaleza favorable en defensa especial. O ahora la tiene desfavorable en defensa especial. Puede ser para algo de eso. Vale, ya van... Van seis turnos. Yo ya le he hecho el bostezo. Ultra Ball. Siete turnos con este. Ni un giro. Ni un giro. Vale. Pulso Dragón. No afecta a todo X. Latios, ¿eh? No es muy inteligente. Está viendo que no me hacen en el Pulso Dragón. Y sigue, sigue, sigue. Eh... Vale. Con este, si no me equivoco, van ocho. Estando ahora dormido. Ni un giro. Vale. No, 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 no. Eh. No pasa nada. No pasa nada. Sigue dormido. Por lo menos que aguante tres turnos dormidos o cuatro, tío. A ver. Venga, siguiente. Nueve. A partir del siguiente turno gol. Ni un giro, tío. Ni un giro, chaval. Quédate dormido, anda. Vale. Se queda dormido. Gracias. Pues nada. Turno gol ahora. Rojo. Dormido. Y turno diez. Y... Ya te atrapas. Ya te atrapas, tío. No me tengas aquí media hora, por favor. Latios. Latios, no me apetece estar aquí media hora atrapándote, ¿sabes? Ah, tío. Se va a salir, ¿verdad? Se va a despertar. Sí, efectivamente se va a despertar. O lo sabía. Estaba clarísimo. Estaba clarísimo que despertaba. El problema de vos de esto es que le tengo que dejar ahora a sognoliento. Y el siguiente turno tengo que hacer de cualquier historia para que... Para que pase el turno y se duerma. Venga, vamos, 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 vamos. Esperamos ahí, PS. Por si golpea. Vale. Turno. Está despierto, pero se lo voy a tirar igual. Uno. Dos. Tres. Uy. Uy, Latios. Uy. Vale, y ahora que vas a estar dormido, ese uy debe ser ya un capturado. ¿Eh? Ese uy que tenemos ahí tan cerca debe ser un capturado. Tornabol. Solo quiero oler que está capturado. Latios. Latios. No me toques los huevos, por favor. No me apetece que te escapes, que te despiertes, que te tengas que dormir otra vez. Es que no me apetece nada, eh. No me apetece nada, así que atraparte de esta ya. Uno. Oye. Vale, Latios oficialmente es mucho más pesado que Latias, de verdad. Qué pesado, hijo. Otra vez despierto y pegando cabezazos, tío. Pero, te quieres atrapar, te quieres atrapar, tío. Que me voy a quedar sin bostezos, tío. Te quieres atrapar. Danza dragón. Te quieres relajar. Relájate un poco. Relájate tanta danza dragón y tantos cabezazos. Y relájate. Y a todos los Galactias. Vente tú también al equipo, tío. ¿Sabes? Venga, ahí va. Recuperado PS, venga. Muy bien. ¿Y ahora qué? Pues ahora turno. Gol. Estando despierto. Atraparte, estando despierto. Venga. Venga. Es que no pega ni un giro, tío. Y otra vez pegando cabezazos aquí, Latios. Espérate que al final me mata, eh. Un crítico de cabezazos aquí y me mata, eh. Dormido. En rojo. Pero tiene mucha energía ese Latios, eh. A ver si se cansa un poco, tío. Ya sé. Que gaste los PP, tío. Uno. Dos. Joder. Latios. Aburres. Turnol. Y un giro, tío. Está dormido en rojo, tío. Y se despierta otra vez. Dura un turno dormido. Es increíble. Es increíble lo de este Pokémon. Dura un turno dormido es lo que dura. Eh, pues nada. Vamos a dormirlo otra vez. ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? Pues nada, vamos a dormirlo otra vez. Y no para hacer el danza de la bomba. Meta un cabezazo hace un vuela tres toques, eh. Otra vez lo dejamos a un aliento. Yo recupero vida. Hostia, no, no. Joder, como recupera con los restos, eh. Hace un momento estábamos en 100 PS. En 100 y poco. Me voy a quedar sin turno balls al final. No sé cuántas llevo. Llevo 7. Creo que con esta llevo 8 turno balls. Ya estaba. Ya estaba, si no se atrapa. Vale, me voy a dejar en rojos. Se va a dormir ahora. Me he quitado 130 PS. Yo no sé si voy a recuperar 130 PS, pero... Este tío se va a atrapar ya, ¿no? Entiendo que te vas a atrapar ya, ¿no? Llevo ya casi 10 turno balls gastadas. No, nada, que no. Mira, mira. Un turno dormido. El siguiente turno se desperta. Lo está haciendo todo el rato. Al segundo turno se está despertando todo el rato. Todo el rato. Turno ball. Turno ball. He hecho la de quedarme callado a ver qué pasaba. Pues, pues se ha atrapado, tío. Gracias. Qué pereza, hijo. Qué pereza. Qué pereza. Joder, he hecho la de callar. La de quedarme callado me la apunto, ¿eh? Me la apunto. Para próximos Pokémon. Pokémon Neon. ¿Qué dice aquí? Un poco muy inteligente que pueda hacer de la otra avión esa reacción plegando las patas delanteras. Y pesado. Pesado como el solo, ¿eh? Pesado como el solo. Uf. Me ha atrapado latios, tío. Joder. Ahí está el latio mirando latias. Y latias mirando latios. Por lo visto son hermanos. Eso... Eso he entendido yo siempre. Bueno. Y aquí hay objetos. Efectivamente, gracia bonda. Ya lo decía yo. Una valla yapati. ¿Cómo que no valla yapati? ¿Qué es una valla yapati? ¿Esto? No valla alicoc. Esta valla que son. Vale, el rocio bonda sí sé lo que es. ¿Esto qué hace? La yapati le sube el ataque especial en un momento de apuro. Y la valla yapati le sube la defensa especial también en un momento de apuro. Y después damos al rocio bonda. Uno de los fantásticos que debe llevar latios o latias. Potenciar el movimiento de tipo psíquico y dragón. Bueno. Vale. Chao. Chao. Ahí os quedáis. ¿Vale? Parecita. Ahí os quedáis. Que madre mía. Yo por culo me he dado aquí el amigo latios. Dame la estatua. Anda. Me he dado la estatua. No sé si me voy a decir algo más. Esto es todo el latios. ¿Me dices algo? No, no me dicen nada, ¿no? Hay una chica de intercambio de objetos por losas. Me pregunto para qué servirán. ¿Para qué servirán las losas? Para encontrar a los pokéos legendarios, hijo. ¿Para qué me va a servir? Chicos. Dejadme ser el episodio de hoy por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así podéis dejarlo en la que nos vemos en el siguiente. Grudon. Caio. Chao.